Aquí comienza Comuniquémonos con Jaime Franco, un espacio con la cultura, la historia, las tradiciones y los personajes que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la región. Eventos, acontecimientos, entrevistas, comentarios y mucho más en Comuniquémonos con Jaime Franco. Bienvenidos. ¿Qué tal amables televidentes del programa Comuniquémonos? Hoy hemos decidido venirnos a caminar, a conocer el campo, a conocer las veredas de Piendamó. La idea es esa, hacer una serie de programas sobre veredas para que la gente nos cuente su historia, su cultura, su economía, la producción, las cosas buenas, bonitas, feas, lo que sea, de las diferentes comunidades de nuestro querido municipio de Piendamó. Y por eso los estamos saludando desde la vereda La Independencia. La primera vereda, cuando uno viene de Cali y pasa pescador, es la primera vereda. Vereda La Independencia, antes se llamaba El Mango, la palabra lo dice, se independizaron. Y bueno, hoy estamos aquí con sus líderes, su gente, para que nos cuente un poco de las particularidades de esta vereda. Su economía, vamos a conocer un poco la topografía, la geografía, la producción, la historia y muchas cosas interesantes del campo de Piendamó. Aquí estamos, dándole la cordial bienvenida a este Comuniquémonos de hoy. Qué bueno que están con nosotros. Muy bien, para empezar esta visita a la vereda La Independencia, invitamos al presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Javier Vivas, este apellido, esta familia Vivas tradicional aquí en esta región. Y con él vamos a dialogar sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la vida, con la vida, con la cultura, con la economía, con la geografía de esta importante vereda del municipio de Piendamó. Qué tal Javier, hombre, bienvenido a Comuniquémonos. Muy buenos días, don Jaime, y muy buenos días también al amigo camarógrafo. En verdad que me siento orgulloso de tenerlos aquí en la vereda La Independencia, don Jaime. La Independencia, bonito nombre, ¿no? Ustedes eran El Mango antes. Sí, anteriormente hasta 1989, 1990, algo así, esto pertenecía a la vereda El Mango. La vereda El Mango ha sido una vereda muy extensa. Usted, más que yo, tiene conocimiento. Viene desde el río Pies, Pescador, ¿hasta dónde? Hasta el río Bermejal, hasta el río Bermejal ha sido la vereda El Mango. A raíz de que, pues como siempre, ha sido, ha tenido dificultades de los recursos, de todo esto. Entonces, y además, los niños de aquí de la vereda La Independencia, imagínense, don Jaime, tenían que ir a estudiar a Pescador, demasiadamente lejos. ¿Y riesgoso? ¿Esa vía es peligrosa por ahí? Por lo menos a mí me tocó esa jornada de 7 a 4 de la tarde, ir a Pescador, a estudiar, volver otra vez a las 12, al almuerzo, volver otra vez hasta las 4 de la tarde, imagínense. Entonces, a raíz de todo eso, ciertas personas, pues, tomaron esa iniciativa, ¿no? De formarse, independenzarse del Mango y formar esta vereda. No sé de dónde, sinceramente no sé de dónde viene la vereda La Independencia, pero creo que va a ser por el mismo proceso, ¿no? Bueno, y no tenían escuela acá, pero ahora lo tienen. En aquel entonces no existía una escuela. Cuando se empezó con la vereda La Independencia, en una casa de la familia Vivas, como usted lo acaba de decir, una familia tan extensa aquí en la vereda La Independencia, se dio permiso ahí en esta casa y de ahí se inició el proceso de lo que es la escuelita. Bueno, Javier, hablemos un poco de usted como líder de aquí de la región. Lo hemos visto muy inquieto trabajando en radio, ha hecho televisión, muchas cosas. Y ahora el presidente de la Junta, un destacado líder de acá. Sí, don Jaime, muchas gracias. En verdad que, pues, netamente de la vereda La Independencia, en el municipio de Piendamó, caucano a morir, ¿no? Me he destacado siempre en trabajar con la comunidad, apoyar a la comunidad y en verdad ser una persona de bien. Sí, exacto. Cuénteme un poco su experiencia en radio. Le cuento, don Jaime, que llevo este 29 de julio, cumplí 11 años trabajando en radio, más que todo en Piendamó Estéreo. Tiene un programa ahí para los enamorados, ¿no? El día jueves, el mensajero del amor y para los enamorados del chupe, el día sábado, el recuerdo del ayer. ¿A qué hora es este programa de recuerdos? Este programa lo realizo de 7 de la noche a 12 de la noche. Ah, bueno, ¿y de qué se trata el programa? Pues, más que todo, reunir la comunidad a través de la radio, ¿no? Y colocar música del recuerdo, porque créame, don Jaime, que soy un amante de la música del recuerdo. Bueno, bien, volviendo aquí a la vereda, cuénteme un poco de generalidades, características de la vereda La Independencia. Aquí estamos observando un paisaje maravilloso, bellísimo, la cantidad de cultivos, de trabajo, pues, que se le ve que hace la gente en la región. ¿De qué vive la gente por aquí? Don Jaime, la vereda La Independencia, aproximadamente, 75 familias, 300 personas, más o menos, un nivel así aproximado. Y la economía de aquí, la vereda La Independencia, más que todo, ha sido el café, el plátano, la yuca, especies menores, cultivos transitorios, como lo que es el tomate, el fríjol, el maíz, y en sí, pues, mucha gente que se rebusca de los negocios. Aquí en la vereda La Independencia también contamos con tres tiendas muy buenas, donde ya prácticamente uno consigue de todo. Absolutamente de todo. Y hay empresas, hay fábricas, hay una rayendería muy grande, hay una explotación de peces. ¿Cómo es esto? Sí, don Jaime, aquí en la vereda La Independencia, pues, vamos a ir demostrando a través del programa lo que hay en la forma industrial. Tenemos una rayendería que ya lleva muchos años aquí en la vereda, donde ya prácticamente es una empresa. También tenemos la pesca deportiva en la parte del río Pescador, donde más que todo en los tiempos de Semana Santa tiene mucha acogida esta pesca deportiva. También tenemos por ahí una familia que tiene una fábrica de panela, diría yo, una molienda, pero no es artesanal, ya se han ido ya más a lo industrial. También hay cría de pollos, gallinas, y también en este momento se está iniciando un proyecto de moler café para vender café de aquí, de la región. Porque aquí los vecinos del Mango sí tienen fábrica de café. Ah, sí, ahí está la fábrica de café. Entonces, aquí en la vereda La Independencia también se está trabajando en este proyecto de también, ¿cómo se dice?, producir el café aquí en la vereda. Bueno, Javier, por toda la mitad de la vereda La Independencia pasa la vía Panamericana, ¿cierto? ¿Qué influencia, qué ha significado para ustedes vivir al lado de la Panamericana? Contamos con algo muy importante que es esta vía internacional, que es la vía Panamericana. Aunque ahorita nos tiene poco pensativos, ¿no?, con esto de la doble calzada. Bueno, ya hablaremos de la doble calzada. ¿Cuánto, bueno, aquí transporte pues no se varan a cualquier hora del día o de la noche? ¿Cuánto vale aquí a Piendamó o qué transporte por lo regular utilizan por acá? Últimamente se está utilizando el transporte de Trastunía. Ya hay dos bucetas que son de acá, de la región, con chojeres de aquí de la región también. Y más que todo el transporte es el Trastunía. Aunque los que vienen de Cali también, lo que es la ECO, el Puerto Tejada, las otras empresas, pero ellos en verdad... No se varan ustedes, ¿no? En verdad que ellos nos recogen cuando andan paraditos. Ah, bueno, sí. Venga, es que uno viendo estas fincas tan hermosas por aquí, ¿cuál es el costo de la tierra por aquí? Por hectárea, por metro, no sé, ¿cuánto vale una finca? De dos, tres hectáreas. Porque eso está muy bueno para venirse a vivir acá, Javier. Le cuento, don Franco, que a raíz de estar sobre la vía Panamericana, las fincas sí tienen un costo bastante elevado. Sí. Entonces, pero eso no quiere decir que usted no se pueda venir a vivir acá, ¿no? Yo lo invito a que no solamente hoy, sino que siempre nos visite aquí en la Vereda de la Independencia. Y si se quiere venir a vivir aquí a la Vereda de la Independencia, pues con mucho gusto. Bueno, ¿cuánto puede valer una finquita con una normalita? Que tenga una casa, algo de café y unas dos o tres hectáreas. Yo creo que por ahí baratica unos 70 millones. 70 millones, con una casita pues más o menos. Sí, claro. O sea, estamos hablando de hectáreas solas y nada más de 10, 15 millones. Yo creo que está entre los 12 a los 15 millones. Una hectárea, una hectárea sin cultivo, ¿no? Sin café. Don Jaime, en verdad que aprovechando este paisaje tan hermoso, lo que se trae a este lugar, donde usted puede, yo le diría, a ojos cerrados, usted puede divisar la Vereda de la Independencia al 100%. Si usted mira hacia el oriente, usted allá encuentra la Vereda de la Laguna. Bueno, escríbamela exacto. ¿Cuáles son los vecinos y qué tenemos alrededor? Ahorita vamos en estas imágenes de apoyo, pues que la gente está mirando. Usted me va contando qué tenemos alrededor de este sitio tan hermoso. Aquí en el oriente tenemos la Vereda de la Laguna, puede usted observar la Betania, gran parte de la María. En la parte de acá ya tirando hacia el norte tenemos la Vereda del Porvenir. Usted allá al fondo, al norte, ya usted puede divisar lo que es el corregimiento de pescadores. Es el legendario pescador, pero ahí existe todavía. Y si nos vamos para acá, para el occidente, encontramos la Vereda San Pedro. También al fondo, hacia entre el norte y el oriente, tenemos el occidente, perdón, tenemos el Socorro, que alcanzamos a mirar hacia el fondo. Y en la parte sur encontramos la Vereda del Mango. La Vereda del Mango, qué bueno, ¿no? Están supremamente bien ubicados. Esta Panamericana no les ha traído problemas de accidentes, de niños, de personas adultas y demás, de vehículos. Esto por aquí es de verdad un sitio de alta accidentalidad. Sí, en verdad que en el transcurrir de los tiempos aquí en este sector, más que todo aquí bajando al río Pescador, continuamente hay accidentes y han habido cantidades de muertos. Pero de aquí, de aquí de la vereda, solamente una niña de la familia Ríos, que también tuvo un percance con un carro, allí cerca a la casa de ellos, donde ella falleció. Y otra niña que también fue atropellada por un carro, todavía, gracias a Dios, está con vida. Pero más accidentes así, no, no, Jaime. Bueno, bueno, si quiere a Javier. Bueno, pues entonces, si le parece, sigamos recorriendo la vereda, sigámosle mostrándole a los televidentes de Comuniquémonos, esta belleza de región que es la independencia. Por supuesto, don Jaime, así que amigos televidentes, los invitamos para que ustedes sigan este recorrido maravilloso que hace el programa Comuniquémonos. Bueno, aquí sudando al interior de este elemento que construyen los campesinos de la región para secar café, Doña Rosa Emira Paz, ¿cómo me le ha ido? Estamos sudando aquí. Bien, gracias, señor. Un poco sudando. Cuénteme, ¿cómo se llama este, digamos, este elemento que construyen ustedes para la secada del café? Eso se llama una parabólica o camiones, son secaderos de café. Son secaderos. ¿En qué tiempo se seca el café aquí normalmente? Más o menos entre, si hay buen sol en verano, pues dos días, tres días. En tiempo de invierno sí gasta como ocho días, pero el café tiene un buen secado y no se peligra dañar, como más antes que no gozábamos de estas parabólicas y se nos dañaba mucho el café. Bueno, y es sencillo, ¿no? Los elementos de construcción, ¿qué se gasta para construir una parabólica? Más o menos, esto es una cobertura de 10 metros de largo por 4 de ancho y son 14 metros de plástico, 16 metros de plástico más o menos. ¿Y el resto es lata de guado a guado? Y se hacen en Casa Delta también, sin madera y queda más bajito, pero yo hice uno y el viento me lo levantó y entonces lo tengo allá desarmado. Oye, doña Rosa, pero aquí suda uno y el calor acá adentro es impresionante a esta hora del día. Sí, señor. A esta hora no se puede meter nadie acá porque yo he oído comentarios de que sale la gente acalorada y afuera les puede dar un vértigo. O sea que nos salimos rapidito. Claro. Bueno, doña Rosa, aquí debe alcanzar una temperatura alrededor de los 35, 40 grados. Más o menos, sí. Yo creo que más porque es impresionante el calor. Bueno, muy bien. Estamos aquí pues visitando la vereda La Independencia, conociendo lo que hace la gente por su economía, por vivir mejor. Continuamos en este recorrido por La Independencia. Bueno, doña Rosa, estamos en el beneficiadero de esta finca. Cuénteme, ¿qué tiene aquí? ¿Cómo funciona este aparato? Este aparato tiene como función arriba, depositamos el café y es bajado por un tubo y llega a su pequeña tolva que es una ideal antioqueña, número 4. De ahí pasa a la máquina que está seleccionando la guayaba del café y ya en otro tanque se recoge la guayaba. En los dos tanques siguientes se reposita el café que ya es luego fermentado por 24 horas y ya de ahí se saca para lavarlo. O sea, ahí se lava y de ahí se saca a su secado. ¿Qué capacidad tiene este beneficiadero? ¿Cuánto café pueden echar en la tolva y cuánto puede, digamos, despulpar acá este café? Más o menos unos 800 kilos. Bueno, esta finca y esta casa pues tiene más de 50 años de construida. Es una construcción tradicional, muy bonita. Pero, ¿quiénes eran sus padres? ¿Cómo llegaron acá? Mis padres eran Apolinar Paz Usa y mi mamá Carmen Prieto Rico. Ellos eran de pescador y realmente vivieron mucho por allá por la llanada. De allá ellos como que no se amañaron mucho y entonces decidieron comprar aquí en este lote y aquí hicieron nuestra vivienda. ¿Cuántos hijos? Más o menos, ah, somos cinco hermanos, un hombre y cuatro mujeres. Bueno, hablemos un poquitico de café. Aquí estamos ubicados en lo que llaman, ¿cómo llaman? En el beneficiadero Tolva para el despuepado de café. De café. ¿Cómo estuvo la cosecha? ¿Ya se acabó o quedan algunas pepitas? Eh, prácticamente ya acabamos ya con la raspa porque lo último que queda es la raspa ya, ya se acabó. Y se logró vender el café, pues, entre sus topes a 69, más o menos, porque como, en esta semana es que ha subido a 70, 72. Y los primeros que vendimos fueron a 69. ¿Dónde venden el café ustedes? Yo estoy afiliada a la cooperativa de caficultores de aquí del Cauca y estoy vendiendo en la cooperativa de aquí de Piendamó. De Piendamó, qué bueno. Pero, ¿cree usted que esta cosecha estuvo mejor o peor que otros años? Pues, sí, estuvo buena la cosecha, aunque el precio realmente a los cafeteros ya nos quitaron el PID y eso del PID siempre nos ayudaba mucho. Ya este año no nos dieron PID. ¿Y la calidad, qué tal el café salió? Eh, salió una excelente calidad porque nosotros aquí en la finca tenemos sembrado variedad castilla-tambo y es un café muy... que da la taza en el mercado colombiano. Eh, dicen que el castillo es muy exigente para aborno y demás. Es una planta que requiere mucho, mucho cuidado desde que se siembra hasta que se levanta y es un... tiene bastante cuidado porque hay que estar abonando cada tres meses, cada tres meses. Bueno, doña Rosy, ¿qué tal le parece vivir aquí en la vereda La Independencia? Pues, gracias a mi Dios hasta ahora, bien, nos ha parecido muy bien esta vereda y hay agua, luz y tiene todo lo necesario uno como más antes no había. Se sufría mucho por el agua, había que ir a traer el agua a las... a los arroyos, a las cañadas, ahora hay aljibe, acueducto, hay buena energía. ¿Qué han dicho de la doble calzada? ¿Usted la va a afectar? Eh, en eso están de que es que pasa por aquí encima en nuestra casita, quién sabe si será cierto. Yo he visto las gráficas y parece que sí. ¿Y entonces ahí qué pasaría con todas estas familias? Pues, más o menos dicen que de la vereda La Independencia desaparecen como más de once o doce viviendas. ¿Y por ejemplo en el caso de ustedes qué harían? Pues, si uno tiene para dónde correrse, pues se corre y si no, pues tocaría que buscar en otro sitio, en otra ubicación, en otra parte. Bueno, doña Rosa, muchas gracias por aceptarnos aquí en su finca. Continuamos en la vereda La Independencia, municipio de Piendamó, la primera vereda pasando pescador hacia la cabecera municipal. Y bueno, personajes, gente chévere de aquí de la vereda, don Juan Batista Vivas, ¿cómo está? Pues bien, gracias a Dios, aquí enfermo de pesar, muerto de tedio. Haciendo reír que me la atorce silla sin encontrar para mí mal remedio. Ah, Juan Batista, hombre, qué buen humor, qué bueno. Se la pasó a usted contento. Pues yo me pensaba a casar, pero me entró Guayabo, al ver que no es el matrimonio, un adjunto muy bravo. Me puse a mirar mi novia y observé que era coqueta, mucho carbón en la seda y colorete en la gente. Bueno, pero tuvo amores, muchos amores. Sí, tenía alguna cosa que contar. ¿Años? ¿Cuántos años? Yo tengo 90 y tres meses ya. Y tres meses, don Juan. Bueno, y cuénteme, cuénteme más. Usted nos comentan aquí sus nietos, sus familiares. Un buen poeta le saca poesía a todo, a la vida. Cuénteme, dígame algo. Oye, la historia que contó un día, un hombre triste y un mirar sombrío. Que ahí sentado en medio de la vía, como no queriendo ver la luz del día. Me acerqué a él y con apacible calma le rogué que me contara sus tristezas. Levantando la cabeza me dijo, tengo enfermo el corazón y el alma. Soy un mísero errante y vagabundo que he transitado por montes y laderas en buscas de alivio para mi dolor. Solo he encontrado ingratitud y penas de una turba de enfermos corazones. Pero ya cansado de vagar un día en el campo del amor sembré ilusiones. ¿Cuál será la aventura mía? Que solo he cosechado amargas decepciones. Pero me han dicho que muy adelante en el Valle del Amor tal vez le encuentro. El Valle del Amor es fantasía. Todo es fugaz en este mundo ingrato. Pobre los que vamos en buscas de la dicha. Y nos morimos en fatal melancolía. Solo arriba en el cielo está la gloria. Lo único que da remedio para este mal, porque este mundo es un valle de pesares. Ay, don Juan Bautista, sus poemas son suyos. ¿Quién los escribió? ¿Se los aprende? ¿Los improvisa? Yo solo leí en un libro de un compañero cuando yo trabajé en Restrepo. Yo viví un poco de tiempo por allá. Había un compañero que tenía un libro y yo allí prendí. Bueno, qué bueno. Ya volvemos con don Juan Bautista. ¿Cómo está, hombre? Alcibiades. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Gracias, Jaime. Pues aquí, de todas maneras, como representante de esta vereda y como el primer presidente que tuvo esta vereda, pues aquí estoy. A mí me tocó inaugurar todas estas escuelas y muchas cositas. Muchas cosas. Conoce usted mucha historia de esta comunidad, ¿no? ¿Cómo era el mango? Cuando todo esto era el mango, ¿cómo era? Hablemos hace unos 20, 30 años. ¿Qué había por acá? Pues lógico, esto es una región del mango. Inclusive, esto le han llamado que es que Loma Verde. Porque allá al otro lado, es que había un potrero que le decían Loma Verde. Y entonces, en los carros, los pasajeros le decían al chofer, déjenme entrar a Loma Verde. Y todos le decían Loma Verde. Y anterior a eso, en el siglo XIX, le han llamado el potrero. Porque esto es que eran unos potreros, porque había una hacienda donde es hoy el mango. Entonces, por aquí es que eran los potreros. Es que le decían el potrero, anteriormente, antes de llamarle Loma Verde. Bueno, y cuando llegó la Panamericana, ¿qué pasó? Cuando llegó la Panamericana, pues eso, ya 50 años, de todas maneras, esto figuraba el mango. Porque ya la independencia fue a partir de 1989 para acá. La independencia, se independizaron del mango. ¿Por qué razón cambiaron de nombre y por qué dividieron la vereda, don Juan? Bueno, eso ya fue una cosa de que, de acá, de los mismos habitantes de aquí de la vereda, inventaron. Sí. El nombre de... Y nos hicimos una reunión y allí ya hubo gente que... Ah, pues mi esposa fue, Meli, mi esposa fue la que inventó la independencia. Y así quedó la independencia. Bueno, ¿qué más me cuenta Alcidades? Cuéntame cosas de aquí de la vereda. En cuanto a eso, pues porque, de todas maneras, la escuela del mango ya está allá, ya casi a límites con Camilo Torres. Y entonces, para la vaina de la escuela, entonces aquí la mayoría estudian en el pescador. Porque inclusive el pescador ya es, eso es caldono. De todas maneras, entonces pensábamos nosotros en cómo construir una escuela acá. Y para la escuela había que independizarnos. Y por eso se llamó también la independencia. En eso vivía el señor Arcecio Yacue. Y tuvimos una reunión allí una vez con el primer alcalde popular, que fue don Víctor Valencia. Y entonces que para esas cosas, para eso de la división había que formar una junta que llamó Junta Prodesarrollo de la Independencia. Y la independencia porque se propuso a concurso. Y entonces, don Arcecio Yacue propuso de que el día de la posesión lleváramos un nombre que cada uno nos lo ideáramos. Nos lleváramos un nombre. Entonces, el señor Arcecio ha escogido la independencia y todos nos acogimos a él, la independencia. Bueno, don Juan Bautista, cuénteme más de esos amores, dolores, pasiones, cosas que le han pasado en la vida. Dolor era su mamá, pero no. ¿Por qué vuestra pasión fue flor de un día que duró lo que era un lirio, mostrando un amor que el premio del creyente es el martirio? Ante una mujer tan querida, ayúdame tanto, no hallar una palabra en mi disculpa. Un consuelo perfugar su llanto, llanto que vierte por mi sola culpa. ¿Cómo le parece? Cuando con su desprecio arrepentida diera mi salvación por la aventura, ¿cómo creen que a los hombres humillados pueden hablarle de la aventura? Decímelo, creo. ¡Qué bien, qué bonito! Pero es que los sobrinos no se quedaron atrás. Alciviedades se compuso un poema al departamento del Cauca muy bonito, Mi Cauca se llama, ¿no? ¿Cómo dice? Mi Cauca. Oh, Cauca, Cauca grande de la colonia y la independencia, Cauca de Camilo Torres, Calda del Sabio y Don Hilario. Cauca donde se libró una gran batalla entre Nariño y el patriota y extranjeros a mano. Tierra donde llegara Don Sebastián y fundara su capital, Ciudad Blanca le llamaban. Valencia y Mosquera en tu memoria, oh, mi ciudad llena de historia. También Cauca, su río, de Colombia del 2. Mercadé de Gran Puerta del Sur, muy cerca a Florencia. Divino y majestuoso, Patía, que a Nariño te metes y el Pacífico te devora. Un vistazo a Bolívar y Santa Rosa, postrados en la bota. ¡Qué lindo es el puracenzo, tará y el macizo! Como también San Sebastián y Piamonte, porque Dios así lo quiso. Sentado en el bordo, qué rico un chicharrón de huachicono, subiendo al maguer yo mentono. Con rosas en silvia, las bellas guambianas saludo, que van surqueando la papa y oyuco y cebolla para echar a la olla. ¡Qué lindas Argelia y Balboa en Timbiquí y Guapi bailando currulao sobre una canoa! ¡Qué lindo el Pacífico cuando gorgona verdea, hermosa mulata que en lancha pasea! Por la cuenca del Micay, subiendo hasta encima, contemplo el valle de mi negritud del Naya, hasta las planadas de Timba, que en sus ríos y sus playas se refresca la gente más linda. Mi buen Buenos Aires junto a la chapa, mi bello Suárez donde el majestuoso se encharca, para generar energía que al valle y Colombia abarca. Quilichao, tierra de oro, que lindas las niches de Villarrica, Padilla y el puerto, donde yo me nadó un moro. ¿Qué decir de los paeses? De Tacoyó, Jambaló y Toribío, contemplando a Miranda y Corinto, este Cauca lo siento más mío. Niña María de Caloto, que ha sufrido Belalcázar, Colombia en su salida no la echa en bolsillos rotos. Al pie de la cordillera se encuentra Caldono, tierra del Fique, hermosa fibra por el modernismo desplazada, que vive el ovejas y sus afluentes, formando el aganche, déjame bañarme en tus aguas, dame ese chance. Allá muy cerca, Popayán, el hermoso Timbío, ni hablas del rincón musical, mi bello Cajibío. Y aunque estemos muy lejos del tambo, no te olvidamos, porque aquí en Piendamó, mucho café y flores hermosas cultivamos, bello puerto terrestre, tierra de Dorita, famosa en los años 70, cuando todavía el rugir de las locomotoras se veía, y al pasar por Morales, sus pasajeros decían, qué lindo este Cauca, sus gentes, sus cordilleras, hermosos volcanes, como también Totoró, tierra adentro y la sierra, ese es mi Cauca, al que mi corazón se aferra. Qué bien, ese es Alcivía Vivas, qué bonito. Aquí salió. Salió, usted lo escribió, lo compuso, lo declama, qué bonito. ¿Cómo hace? ¿Cómo de dónde le nace toda esa figura de poeta a Alcivía Vivas? Pues si usted lo dijo, de pronto la sangre, veamos, ahí está. Sí, la sangre, bueno, pues yo, yo, los míos los saco de aquí. Claro. Sí, y también, pues ahora, por cuestión de, de, y que me metí también en la iglesia, porque pues yo me gustan las, las tiras cómicas, hacer tramas, lo que llaman zainetes, así, todas las cosas así, todo eso me lo hicieron, yo es conmigo. Bueno, estamos dialogando aquí con integrantes de la familia Vivas, tal vez la familia más grande de aquí, de toda esta comunidad de la independencia y el mango. Ya volvemos para que nos sigamos comunicando. Rincón del pescador. Bueno, no porque quede a un ladito de la población de pescador, sino porque hay unos lagos espectaculares para venir a pasar un día de pesca, alimentarse muy bien con esta tilapia. Y bueno, estamos precisamente con el señor Javier Ramírez para que nos cuente aquí de este sitio. Muchas gracias, don Javier, hombre, por recibirnos por acá. ¿Cómo me le va? Acá en el sitio de producción tenemos más, cultivamos más tilapia roja, porque la tilapia es más comercial, entonces aquí estamos produciendo y vendiendo aquí mismo nuestra finca el producto. ¿Cuál es la proyección que tiene este sitio de pesca, don Javier? Me contaba que va a haber un mejoramiento de los lagos y de los sistemas de producción. Sí, correcto. Se va a hacer una inversión en, se llaman estanques de geomembrana, que es sistema de recirculación abierto para entrar en el tema del medio ambiente. Entonces se va a utilizar menos agua y se van a tratar de recircular las aguas para producir mayor cantidad de pesca por metro cúbico. ¿Cuánto tiempo tiene este establecimiento aquí? Nosotros hace más o menos unos 20 años estamos, 25 a 20 años estamos trabajando ya aquí. Lo hemos hecho artesanalmente, pero ahorita vamos a implementar ya más avanzadas técnicas de punta, porque eso vienen con aireadores, con sistemas de filtrado, entonces vamos a mejorar. ¿Y qué acogida ha tenido aquí este Rincón del Pescador? El Rincón del Pescador, pues gracias a Dios, hemos logrado que la gente conozca, que la gente en Semana Santa viene bastante, o sea, el pescado se nos agota. Y a veces con la producción que tenemos no nos es suficiente, entonces tenemos que a veces recurrir a comprar el pez ya grande, pez para pescarlo, ya listo para pescarlo. Entonces hemos estado sustiéndonos de la parte baja, de la parte del valle, y entonces queremos más o menos como incrementar ya más la producción. ¿Y hay restaurante? ¿Uno puede pescar y ahí mismo le fritan la tilapia? Sí, sí señor, sí, contamos con mi esposa, mi esposa, los días domingos, sí, servicios. Los domingos. Bueno, pues invitemos, don Javier, a la gente que ve este programa, comuniquémonos en Piendamoy, en cualquier parte del mundo, a través de YouTube, pues que vengan aquí, ubíqueme aquí a este sitio, ¿cómo hace la gente que no conoce para llegar aquí? La gente de Cali, de Popayán, ¿cómo llegan? Estamos aquí al lado de la Panamericana, estamos exactamente en el puente del río Pescador, entonces ahí tenemos el letrero, ya la gente del sector ya conoce bastante, entonces ya reenvían la gente para acá, porque ellos preguntan dónde queda la pesca, dónde están ubicados, entonces dicen, no, en el puente del río, entonces ya llega fácil la gente. Bueno, ¿es servicio únicamente domingos, festivos y épocas o...? No, estamos toda la semana, toda la semana, la comida, los almuerzos sí es día domingo, pero lo que es pesca sí estamos más o menos de 8 a 5 de la tarde. Muchas gracias, don Javier, yo pienso que hay que venir muchas veces acá al sitio, como ustedes lo ven en estas imágenes, muy bonito, muy agradable, muy cómodo, y bueno, hay que venir a comer tilapia aquí al Rincón del Pescador, es que se llama Enseguidita de Pescador, donde comienza el municipio de Piendamón, por eso estamos aquí, Vereda La Independencia. Muchas gracias, Javier Ramírez, me dijo. Sí, señor, muchas gracias a ustedes por permitir dar a conocer nuestra empresa familiar. actividades vivas, entonces, ¿cómo fue el desarrollo de esta comunidad, de la creación de la escuela, de los servicios públicos, cómo ha sido toda esa historia? Bueno, ya le conté la vaina de la asociación, entonces, por primera vez, aquí en cargo fotos de esta casa, que es aquí arriba, llamada El Senderito, aquí de perfil, en la otra foto de frente, donde funcionó por primera escuela, con 19 alumnos en dos grupos, la profesora fue el Dalú Yacué, que nos comprometíamos a pagarle nosotros y los padres de familia, pero se estaba tramitando con PNR el salario de esto, salió, no, inclusive, yo no, de acá no tocó pagar nada, porque los padres de familia dijeron que esa plata la dejaban para la escuela, y de todas maneras, y desde el primer mes ya quedó el PNR cancelándolo, la de la docente, y, y como a, bueno, al poquito tiempo ya el mismo PNR nos surtió de muebles, 30 sillas con 10 mesas, de esas que son día 13, y allí funcionó la escuela, entonces ya, pues como ya en el lote empezamos a desplanar, también a punta de pico y pala, después le metimos boldoza, que eso le metimos una plata, le metimos una plata de valor de 258 mil pesos, que, pues, el municipio nos quedó de ayudar con 70 mil pesos, y al fin no hubo nada, más en todo caso no hubo nada por parte del municipio, salió, pero ya en gobierno de Germán Corrales salió la plata. Oiga, el Ciudades, usted en algunas ocasiones incursionó en la política, en movimientos comunales, de protesta, alternativos, diferentes, también lo conocimos. Pues sí, como el movimiento comunal, pues, y tocó, y de todas maneras en estas cuestiones de, y laboral, como tuvimos candidato, en el, en el 92, 92, 94, que sabe que el periodo en ese tiempo eran dos años, pues tuvimos los seis concejales de cada, de los seis distritos, cada uno un concejal, y en el 94 ya perdimos, ya se nos quemó uno, llegamos a unos cinco, y ahí estaba yo en el list, en ese tiempo era por listas, no era voto preferente como hoy día. Bueno, venga, yo le pregunto a don Juan, ¿cómo era esa época en que aquí a esta casa que tenemos de fondo vino el general Gustavo Rojas Pinilla, después ustedes estuvieron con la NAPO y alianza con otros partidos de izquierda, vino doña Consuelo de Montejo, personajes de la política de izquierda de toda la vida vinieron aquí a esta casa, ¿cómo era eso? Sí, pero en ese tiempo pues estábamos aquí todos reunidos, nos reunimos, yo tenía un hermano, éramos unos hermanos, él sabía mucho de política, y fuimos adictos al general Rojas Pinilla, él vino aquí a... Anapista 100%, Sí, Anapista 100%, él vino aquí a hacer una visita con Mario Eugenia, aquí nos reunimos todo un poco de gente aquí, de estas veredas. Y después ustedes estuvieron también en un movimiento que se llamaba el Frente por la Unidad del Pueblo, en donde estaba la NAPO y varios partidos de izquierda, ¿se acuerda? Sí, de todas maneras, de todas maneras es una anécdota, porque como yo, como trabajaba con el Partido Comunista, usted me decía, el hijo de Gilberto Vieira, ¿se acuerda, Aime? Sí, de todas maneras, sí, y aquí estuvo Consuelo de Montejo, y hablando de la avenida General Rostrilla, aquí estuvo Doña Josefina Valencia, hermana del doctor Guillermo León Valencia, aquí estuvo, y en esa época era, que era la reina de Colombia, y aquí en el Cauca, él se agarró Cajiao, aquí estuvo el tío, don César Garrido, yo me acuerdo de eso. Don Juan Bautista Vivas, me dice que tiene un poema de Vargas Vila, o Vargas Vila, ¿no? Bueno, ¿cuál de ellos? ¿Cómo dice don Juan? Él decía, hoy que lleva a las blancas a la Holanda, por la hermosa corona de Asrahares, hoy que ha roto nuestra fe jurada, quiero darte mis últimos cantares, hoy que trunchaste mi ilusión amada, al postrarte al pie de los altares, quiero que escuche mi postre de lamento, últimas quedas que te da mi pensamiento, abandona el festín y ven conmigo, hablemos de los años que han pasado, recuérdame, yo soy aquel amigo que siendo niño, jugueteé a tu lado, cuando no teníamos testigos, bajábamos solos, te daba rosas y sencillamente, te besaba en los labios y en la frente, ave de aquel hogar que allá blanquea, medio oculto en el verde naranjal, esa era tu moderada, cuánta idea, tú despiertas en mi dolor fatal, cómo impedir que el alma allí te vea, recostada a la sombra de un rosal, cómo impedir mi corazón llegado, que sufre recordando lo pasado, ves más allá del limpio rachuelo, en cuya orilla te esperaba ansioso, es siempre reflejando las mismas aves, ensayando el vuelo en los estúpidos aves del jardín, a la casa cercana el arroyuelo, con las mismas violetas de gasmines, los mismos niños siempre en el bambú, sólo has variado para mi alma, tú, tú solo encanto que adoré de niño, en mis fuegos bendita compañera, a quien le di mi virginal cariño, en los delirios de mi edad primera, tú a quien amo, dispierto y dormido, cómo pudiera expresarte lo que siento, mi alma es feliz al saber que te he querido, cómo pudiera borrarte de la mente, y hundirte para siempre en el olvido. Qué bien, don Juan Bautista Vivas, bueno pues, vamos terminando esta visita a la vereda, entonces, qué más, qué mensaje le quiere mandar a la gente de Piendamón, hombre, a ciudades vivas. Pues a la gente de Piendamón, que tenga mucha cordura, se aproximan las ferias, y lo más hermoso de esas ferias, para mí, y yo creo que para muchos, es los silueteros, nada que envidiarle a Medellín, los silueteros y las artesanías, eso es lo que me hace votar corriente. Usted va siempre a esas ferias, ¿no? No se la pierde. No me la pierdo por aquellos motivos, de los silueteros y las artesanías. Juan Bautista, unas palabras de despedida, muchas gracias por estar aquí, pues con nosotros. Ya se me ha olvidado, ya se me ha olvidado todo, pero, ¿qué se va a hacer? ¿Cuántos años, don Juan? Noventa y pico. Ah, bueno, imagínense, noventa y pico, ¿cuál es el pico? En tres meses. Bueno, pues que esté muy bien y gracias y que siga así con esa vitalidad y ese humor que lo caracteriza, qué bueno. Sí, del pasado me recuerdo, el presente me está mirando y el porvenir seguro que me traiciona. Bueno, Javier Vivas, estamos aquí en Pescador, ¿no? Este es el corregimiento de Caldono, vecino, pues a su vereda, aquí donde, digamos, donde inicia, pues, su comunidad. hay una preocupación que hemos estado escuchando en la gente y todo y es la construcción de la doble calzada. ¿Cómo los afecta a ustedes? Más o menos, aquí donde estamos en Pescador, ¿por dónde pasa? ¿Y qué pasa en su vereda con lo de la doble calzada? Así es, don Jaime, pues mirando los diseños que ya tiene la empresa que va a tomar esta doble calzada, miramos que aquí en el corregimiento de Pescador prácticamente queda aislado los dos pueblos, como miramos el pueblo, el pueblo principal en el lugar donde estamos ahorita, que es más conocido como crucero de Pescador, queda aislado por la doble calzada. En la verdad, en la independencia, mirando los planos de ellos, encontraba yo que se afectan 32, casas, incluyendo la escuela y también la iglesia evangélica, son 32 casas que se van, don Jaime. Uy, esa es una afectación bastante grande y ¿qué dice la gente? ¿Están ustedes preparados para esto? No, la verdad, preparados, preparados, no, hay una gran preocupación acerca de esto porque prácticamente, yo diría, se va un 70% de la vereda de la independencia. ¿Eso significa desplazamiento, despojo? Bueno, a ustedes les pagarán algo, pero es que no es lo mismo. No, don Jaime, en realidad no es lo mismo porque... Ustedes nacieron ahí, tienen el ombligo ahí, dígame. Claro, lógicamente, porque don Jaime, quédame que netamente somos de ahí de la vereda de la independencia y ya para volver y ya para volver otra vez a iniciar de cero. Claro, claro, muy bien. Bueno, corregimiento de pescador. A propósito, hay una obra interesante, Javier, por estos días y es que se está pavimentando, me dice usted, la vía Caldono. Sí, hace aproximadamente dos meses ya se viene pavimentando la vía Siberia-Caldono, pues el proyecto está entre pescador, Caldono a salir a Jerualto. Interesante obra, le traería mucho progreso a esta región. Uy, claro que lógico, que sí, porque por lo menos la gente que de aquí del municipio, porque en el sector donde estamos actualmente es el municipio de Caldono, pero hay mucha gente que pongamos las cuestiones de salud, todo esto tiene que ir a desplazarse hasta Caldono y créame que en estos tiempos las vías son muy malas. Bueno, nos explicaba Javier que analizando los planos de la doble calzada, aquí en donde estamos en pescador en estos momentos, digamos que viniendo de Santander de Quilichao, la doble calzada pasaría por lado, el lado derecho en que estamos, ¿cierto? Por acá, por este lado y aislaría a pescador. Lo mismo le pasaría a Mondomo, parece que también pasa por un lado. Sí, mirando también en Mondomo desde aquí donde está el puente del río Mondomo, de ahí también se va por el lado derecho, a salir hasta el llanito, entonces queda completamente aislado Mondomo también. Bueno, quién sabe pues las autoridades, pero hay que hacerle un buen estudio a esto, ¿cuál va a ser el impacto positivo o negativo seguramente que le va a traer a esta región en la construcción de esta monumental obra como es la doble calzada de Santander de Glichao hasta Popayán 76 kilómetros, 1.2 billones de pesos, ¿cuántos empleos dicen que va a generar? Pues está hablando de 6 mil empleos, 500 mil personas, 500 mil familias beneficiadas. ¿cuánto tiempo se estima Javier que dura la construcción de esta obra? El proyecto está para cuatro años, se espera que en esos cuatro años se realice todo esto. Bueno, esperamos que la afectación no vaya a ser muy grave, pero de todas maneras aquí les dejamos la preocupación de los habitantes de este sector de pescador y la vereda La Independencia. En este recorrido por la vereda La Independencia, primera vereda del municipio de Piendamó pasando por Pescador, nos encontramos con una empresa envidiable, una empresa muy bien montada, es la empresa Segundo Granda Almidones, una rayandería y secadero en donde se transforma la yuca en este producto tan importante como es el Almidón. Por eso nos permitieron hacer estas grabaciones y nos van a contar un poquito todo el proceso que se realiza aquí en esta importante empresa de la vereda La Independencia. Bueno, una de las empleadas de la rayandería Fanyany Méndez nos cuenta un poco el proceso, cómo es el trabajo aquí y todas las acciones que se realizan en esta importante empresa. Gracias Fanyany, cuéntenos un poco cómo se trabaja acá. Bueno, el proceso que se realiza aquí en la rayandería es que primero que todo se le compra la yuca a los campesinos de la vereda y de algunos corregimientos. La yuca llega, se le hace una revisión que esté buena, después se pasa al proceso que es de lavado. en el proceso de lavado se divide en dos que es el proceso en seco y el proceso en lavado, o sea que primero la zarandea. Pasado ahí llega lo que es el paso del rayado, lo que hace es, este proceso lo que hace es que la yuca la vuelve como masa. Ya pasa ahí, pasa un tanque, de ese tanque por medio de una motobomba pasan a las coladoras, ahí lo que hace es que a medida que ya van dando vueltas el almidón va saliendo por un lado y lo que va quedando es el bagazo. Pasado ahí el almidón se pasa a unos canales que son de sedimentación y de ahí sale otro proceso que es el afrecho que también se deposita en otra parte, o sea en otro en otros tanques. Ya terminado ahí, ya se pasa aquí lo que se hace es que cada ocho días se saca a fermentar, el proceso de fermentación es que sacamos el almidón de los canales, los llevamos al área de fermentación que tiene más o menos de tres a cuatro meses pues dependiendo su clasificación, o sea se clasifican por ejemplo si son de cola que quiere decir que son los últimos canales y así sucesivamente se les hace un seguimiento durante los meses que esté fermentando ya se les lleva el seguimiento y después se pasa al área de secado. El secado se realiza al sol no puede ser por ningún otro tipo ya que se pierde la calidad del almidón. De ahí se lleva al área de almacenamiento, hay un proceso que por ejemplo las empresas lo piden entero o sea como tal y hay otros que lo piden molido entonces se ha realizado un molino entonces ahí se va se despacha según el tipo el cliente que es eso el tipo de almidón y eso es todo y el transporte el final que es transporte. ¿Cuál es el destino final de este almidón a dónde se lleva? El destino final es por ejemplo como aquí en la empresa hay más distribuidores que son de aquí mismo por ejemplo los llevan a Medellín y a Bogotá están las empresas que son Calipán Péxico las empresas rosquilleras una que otra se lleva a las queseras pero no es mucho eso es como el destino final de cada uno. ¿Para qué más se utiliza este almidón? No Además de comestible y cosas No este almidón solo es tipo comestible no se utiliza para nada más y aquí tenemos que somos reconocidos porque el almidón de nosotros es excelente de excelente calidad ¿Tienen certificación de calidad? Estamos en eso por eso estamos mejorando porque estamos queremos se está pidiendo el certificado en VIMA entonces ese es nuestro objetivo Muy bien el tiempo pasa rápido cuando se visitan cuestiones interesantes como lo que hemos conocido hoy aquí en la vereda la independencia del municipio de Piendamó muy vecina al corregimiento de Pescador queremos agradecerle mucho Javier por esta por este recorrido que hemos hecho la pesca la rayandería que bueno la gente muy querida de verdad que nos permitieron pues grabar todo esto y contarle a la gente de Piendamó muchas gracias muchas gracias Javier bueno muchas gracias a usted don Jaime muchas gracias también al amigo camarógrafo en verdad amigos televidentes que hay muchas cosas que mostrar aquí en la vereda la independencia les hago una invitación visítenos muy fácil de llegar a la vereda la independencia aproximadamente 15 minuticos de Piendamó aquí sobre la vía Panamericana kilómetro 42 entonces le hacemos la invitación para que sigan mirando las cosas hermosas porque en verdad don Jaime nos quedaron muchas cosas que mostrar seguro usted también tiene una una cooperativa que trabajan en la limpieza de vías y demás así don Jaime pues apropiadamente soy asociado de la cooperativa de la independencia 16 años dedicados a mantenimiento vial de la vía Panamericana bueno Javier volveremos como usted dice hay mucho más alcanzamos a ver que un 20 un 30% en la vereda yo diría que un 30% por cierto de lo de la vereda hay mucho que mostrar don Jaime ese es el reto para volver y bueno amigos pues se nos termina por hoy el tiempo agradecerles a ustedes también por la sintonía y la idea es esta ir a diferentes veredas comunidades de nuestro municipio de la región para mostrar las cosas buenas las cosas positivas la gente echada para adelante emprendedora que genera empleo y que construye un nuevo país y un nuevo municipio por eso hoy vinimos a la independencia a mostrarles las cosas positivas bonitas que se ven aquí en la región muchas gracias por su sintonía será hasta la próxima semana chao aquí termina comuniquémonos con Jaime Franco recuerde compartir nuestro contenido en las redes sociales y disfrutarlo a través de los canales locales los esperamos en la próxima emisión para que nos comuniquemos y y y y y y